Largaron el clásico República de Chile Los punteros el número 4 Rookie hicieron el ingreso ahora en el opuesto Siempre el 2 Vasco Caribeño en la vanguardia enseña el camino Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número 1 Rington y el número 3 Carismático Fizz Que dirime en el segundo lugar, abierto lo hace el número 4 Rookie a medio cuerpo de este Cierra la marcha también muy cerquita de los punteros el número 5 Batfinder Van a pasar los competidores por la señal de marcatoria de los 1200 metros Lo están haciendo sin variante, siempre lo hace el 2 Vasco Caribeño en la vanguardia Se filtra por el lado de la vista el número 1 Rington a un largo y medio de esto que es el número 3 Carismático Fizz Abierto lo hace el número 4 Rookie, cierra la marcha el número 5 Batfinder Van a pasar por los 1000 metros ahora con lucha por la vanguardia Por el centro de la pista lo está haciendo el número 2 Vasco Caribeño Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número 1 Rington que por dentro va a ir en busca del puntero Más o menos lo hace el número 3 Carismático Fizz Abierto lo hace el número 4 Rookie, cierra la marcha el número 5 Batfinder Abandonaron la recta de enfrente El número 2 Vasco Caribeño enseña el camino, corre firme en la vanguardia Vuelve a estirar ventaja sobre el número 1 Rington En la tercera colocación que es el número 3 Carismático Fizz Van a pasar los competidores ahora por los 500 metros Echándose hacia los palos ahora el 2 Vasco Caribeño en la vanguardia Mantiene un cuarto y medio de ventaja sobre el número 1 Rington A tres largo de este que es el número 3 Carismático Fizz Y los competidores se aprestan a hacer ingreso a la recta final Últimos 400 metros para el disco, le hace el 2 Vasco Caribeño Siempre la vanguardia enseña el camino Estira ventaja sobre el número 1 Rington que va resueltamente en busca del puntero Último 250 metros para el disco Siempre el 2 Vasco Caribeño en la vanguardia pequeña Ventaja sobre el 1 Rington que insiste en busca del puntero Le presenta lucha Último 120 metros para el disco Va dominando las acciones en 1 Rington Con ventaja sobre el 2 Vasco Caribeño que se resiste por dentro Pocas metros para el disco El 1 Rington le estira ventaja al 2 Vasco Caribeño Y cruzaron el disco ¡Gracias!